muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de space for the unborn episodio número 13 y bueno como ya sabéis en el último episodio si no os recomiendo que lo veáis ya por fin descubrimos esa cosa que teníamos bastante ya intuíamos bastante y es que nirmala no es nada más y nada menos que raya cuando era pequeña vale y que tenía un carácter pues como muy creativo soñador rebelde pero problemas en casa problemas en la escuela parece cuando se hizo mayor acabó intentando ser pues como el prototipo que todo el mundo quería de ella no buscaba de ella pero no es su esencia su esencia es otra total descubrimos eso y también podemos de momento ver que el atma que posee lo conoció raya cuando era ella pequeña realmente sí que existió la gente que conocía a raya o a nirmala no lo conocían porque pues la ayudaba ella pero venía de otro sitio me parece que ese incidente al principio cuando se cae al agua pues yo creo que él no sobrevivió y al final sólo somos parte de un recuerdo de ella no le prometimos además que le ayudaríamos a terminar su historia pero bueno vamos a ver qué pasa como lo dejamos aquí estamos como dentro del sueño de raya de nirmala no sé ya cómo llamarla y haremos de verlo no aunque dice esto la búsqueda tiene que estar por aquí en alguna parte vamos a buscarla pero las flores están marchitas flores amarillas marchitas parecen tristes en el más recóndito y oscuro rincón de la galaxia vivía una princesa de las estrellas la cual llamó hogar a un planeta de su propia creación este cuento de hadas es el que lo empezó todo tenemos otro otro fragmento y eso nos ha abierto una puerta genial a ver lo que es la historia fijaros tenemos muchos fragmentos y el cuento realmente llega hasta el 13 y ahora aquí nos quedarían hay un salto de él nos faltaría el 7 y el 8 vale y el 11 12 y 13 no sé si era algo de coleccionales también y no lo hemos resuelto todo lo bueno en todo caso intentaremos leer la historia más adelante cuando esté toda finalizada vale bien este lugar hay alguien que ocurrido vale esto parece que es cuando nos caemos al agua no el mismo momento están corrompidos debería hacerles algo no sé si vale la pena no nos deja ir al otro lado otra vez están corrompidos habré hecho algo mal lo volveré a intentar a ver la varita en teoría es la nirmala a ver no hace en caso no ahogándose no está bien mira si vamos con el orden a lo mejor no vale otra vez corrompidos vale hay que seguir un patrón un orden a ver este primero ahogándose el problema es saber cuál es no el bueno hay tanto realmente vamos a probar ahora con la niña vale que ha pasado ahí esa es marín y hoy de que una niña se estaba ahogando vale vale esta es la madre quizá o era la profesora de matemáticas no sé todo me dice que la última debería ser normal a no esa mocosa otra vez causando problemas haré que entre en razón es el padre y la madre de yo de mi hermana el padre que era un desgraciado de mierda vale pues la última donde está mal habéis salvado no le visteis había un alumno de instituto un chico se cayó intentando salvarme a qué te refieres con que no habéis podido encontrarlo por favor ayudarle veis eso es lo que yo me temía no que no queda y nosotros no salimos pasado parece que una niña se cayó al río dismal a qué ha pasado hija estás bien háblale a tu madre cariño idiota niño por favor porque no puedes ir al colegio y volver a casa como una niña normal causar problemas es para lo único que sirves a atma que ocurre cariño deja de lloriquear y tú deja de seguirle el juego y siquiera puedes mantener a tu hija salvo yo alguien por favor salvat a atma no vales como esposa ahora también vas a ser una inútil como madre para mi hija me voy a escargar todo el poutorreo y no salir de ahí de gracia de mierda bueno no me falta atma atma no vale veis pues lo que yo os decía y además nadie le escucha y es como que bueno pues nadie intenta socorrerle tampoco a él no porque tampoco se cree ni que sea real aquí no hay nada ah es que es eso no hay algo más por ahí no la tele a ver qué hay si ve algo en el televisor un puente también hay una persona o anda ir mala la estamos viendo desde la tele no no puedo soportar lo más todo es un desastre ya no la pintan veis como ni hermana sino como raya aquí yo soy un desastre yo no odio veis lo que os decía expulsa su parte la que la hacía ella no la que le daba su identidad y deja de tener su esencia no por favor vete de una vez no no digas eso soy parte de ti y no me eches no puedo vivir sin ti ni tú sin mí juntas somos fuertes la única forma de superar esto es como un equipo como dijo atma en la tormenta encontrarás no quiero ser una chica normal sacar buenas notas y tener una familia de amigos que me quieran no un bicho raro solitario que mató a un único amigo de verdad tú causaste esta tormenta ocurrió por culpa de tu estúpida idea de cruzar el río sola ocurrió porque intentaste involucrarle en escribir tu historia sin sentido además se ahogó por tu culpa no te necesito a ver si si totalmente a partir de ahora viviré mi vida como es debido ves como quieren los demás no como quiere ella no no lo hagas te estás haciendo daño a ti misma no quiero que te hagas daño tonterías o sea de primera que se desprendes de ella misma está muy bien el juego nir raya claro claro ves estoy aquí fueron pasando los años maldita sea raya no puedes oírme nir mala no no te vayas déjame ayudar raya vamos raya está rayado perdón raya o se acabó el capítulo de marine y supongo que ya empieza el último vamos a guardar vale pues seguimos con el juego yo supongo que ya estamos al final al final puede que no haya nada que yo pueda hacer si en primer lugar ni siquiera soy una persona real entonces el verdadero yo el verdadero atma está muerto pues parece que sí ¿no? ¿qué estoy haciendo aquí? raya ojo que viene el gato nos ha salvado señor gato yo ¿qué? bosque ¿tú me has salvado? sí a pesar de tu notable ineptitud has llegado hasta aquí y te felicito por eso bosque ¿eres de verdad el bosque que había conocido? ¿quién eres tú? o más bien ¿qué eres tú? tengo muchas preguntas simplemente soy un amigo de la princesa su majestad está esperando aquí estamos en los sueños ¿no? de ella ahora ve vale por aquí no hay nada ya con este lugar ¿verdad? entra hay alguien esperándote vale vale mierda yo quería investigar un poco tío es que necesito investigar siempre ya sé que no va a haber nada pero es que es mi manera de jugar siempre todos los malditos juegos tengo que mirarlo todo ah katma has venido por favor siéntate conmigo necesito un amigo ¿tú? ¿el mala? ¿yo? ah y el gato ¿por qué sigues de pie? su majestad solicita a tu compañía no yo aún aún no sabes qué hacer con nosotros me parece suficientemente justo tú en cambio ¿sabes lo que hacer contigo mismo? ¿lo que eres realmente? un espécimen libre de las leyes de la realidad el cual no puede perecer en este reino tú que pareces ser siempre el único que queda en la oscuridad si quieres respuestas entonces entonces tendrás que acercarte más quiero respuestas primero hablo con el gato ¿no? a ver ¿qué dices? ah no es malo lamento no haberme quedado el tiempo es vidente para responder tu llamada echaba de menos esto hacía mucho tiempo que no nos sentábamos así juntos yo lo siento la verdad es que no sé qué decir eres uy tiene tos ¿estás bien? ¿quién te ha hecho esto? por favor no te preocupes por mí tus preguntas pronto serán contestadas pregunta lo que quieras preguntar haremos todo lo posible para satisfacer tu curiosidad sí que me gustaría que las preguntas que no sea una falsa elección que al final pudieras elegir y si no coges la pregunta correcta se notara vamos a preguntar a ver ¿qué es la princesa? vamos a preguntar desde el principio total ¿eres real? pensaba que solo eras una niña de un sueño que tuve y también todos los demás ¿entonces eres real? ¿no eres solo un fragmento de mi imaginación? no puedo hacer las dos cosas Atma no lo entiendo ¿eres mi amiga? ¿aún lo dudas? bueno la verdad es que no lo sé Nirmala todo esto es tan extraño para mí todos estamos aquí dentro en un cuento de hadas sin final no sabremos lo que es real hasta que no se termine esta historia mmm ¿qué eres tú para Raya exactamente mi hermana? ella es mi norte y yo soy su sur ¿a qué te refieres? pues a eso ¿había una vez? o no ¿otra vez un cuento de hadas? antes te gustaban y aún me gustan pero no importa continúa en el más recóndito y escuro rincón de la galaxia vivió una princesa de las estrellas la cual llamó hogar a un planeta de su propia creación vale esto ya nos lo habían dicho ahora bien esa princesa tenía poderes mágicos celestiales podía conceder cualquier deseo en un instante podía hacer aparecer la más deliciosa de las comidas las delicias más maravillosas todo menos una cosa un amigo la princesa de las estrellas se sentía terriblemente sola fue entonces cuando decidió embarcarse en un viaje para hacer nuevos amigos pero no quería abandonar su amado planeta y de este modo la princesa de las estrellas se dividió en dos entidades las gemelas estelares la princesa de la estrella del norte o sea raya brillaba con una luz con un azul brillante y su gemela la princesa de la estrella del sur en un amarillo intenso y cálido o sea nirmala la princesa de la estrella del sur partió el planeta para encontrar amigos en otro sistema solar venga ahora preguntamos por raya raya quiero decir la princesa de la estrella del norte ¿qué le pasó? la del norte en lo más profunda quietud sintió el mismo dolor y soledad que la del sur porque sus corazones eran uno pero parecía como si empezase a odiar a la princesa de la estrella del sur mientras comenzaba a odiar el dolor y la soledad en su corazón tal vez porque anhelaba brillar más que la del sur u otra mitad que la había dejado sola en el implacable vacío del espacio no lo sé nunca seré capaz de entender el significado de una historia que permanece inacabada y yo tampoco soy la que ha de terminarla entonces ¿quién? aclaro al final le pertenece a raya la mismísima princesa de la estrella del norte claro estaba de menos tus explicaciones detalladas es verdad aunque ya lo intuíamos un poco ¿qué le ha pasado a la princesa del sur? o sea mirmala ella encontró amigos en la tierra pero con el tiempo se fueron o sea Marin en resumen ella bueno y él también y Atma claro en resumen ella agotó su magia estelar y murió espera ¿eso es todo? ¿ese es el final? claro que no la historia aún no ha terminado ¿verdad? ¿y ahora qué has estado haciendo? te encontré las profundidades de la mente de todo el mundo ¿qué les has estado haciendo? ah te refieres a convertir a Eric Lulu y Marin en a veces tienes que romper algunos huevos para hacer tortillas sabía que lo que estaba haciendo era dañar a raya pero solo quería que ella me prestase atención que me quisiese otra vez como lo hacía antes ¿esto no fue una forma cruel de hacerlo? en realidad esa gente no está en este mundo solo son fragmentos de los recuerdos de la del norte no existen en ningún sentido significativo y además ¿qué otra opción tenías? la del norte ha estado huyendo de la verdad mintiéndose a sí misma completamente alejada de la realidad ella y el resto de este mundo están ligados a su engaño al igual que su majestad aquí ahora pero si Eric Lulu y Marin que he visto no eran reales ¿en qué me convierte eso? eso depende de ti Atma eres una anomalía en el mundo improvisado de raya igual no eres el Atma que ella pretendía que estuviese aquí pero ciertamente eres algo algo especial igual tú eres el que puede ayudar a Raya a enfrentarse a sí misma vale preguntamos ¿qué deberíamos hacer ahora? no debería ser yo la que te lo pregunte yo que ah mira el guión del nuevo cuento de hadas por fin está terminado ahogada en una terrible tristeza la del norte usó lo último de su poder para crear una barrera impenetrable con la esperanza de que nadie la dañara de la forma en que dañaron a la del sur esta es Raya ¿qué le ocurre? puede que así sea como termine la historia el gato intentó escapar con todas sus fuerzas pero fue en vano la del norte había usado todo su poder y no le quedaba ni una pizca ella permaneció encerrada en su barrera dormida para toda la eternidad que ¿compara toda la eternidad te refieres a no eso no puede ser ¿qué clase de historia es esta? no puede terminar así es por eso por lo que necesito tu ayuda ahora depende de ti hacer las correcciones señor coescritor como en los viejos tiempos ¿qué piensas hacer ahora que el mundo está al borde de la destrucción? salvar a Raya por supuesto sin dudarlo no puedo esconderme en el pasado para siempre quiero encontrar a Raya y salvarla ese es el espíritu como se espera de un héroe ahí estamos aunque aquí ando perdido necesito tu ayuda Nirmala ¿yo? ¿qué es eso? ¿qué demonios era eso? ¿y el gato? me siento mal algo no va bien ay dios Nirmala Atma lo siento mucho parece que después de todo no puedo ayudarte todo este tiempo he estado consumiendo mi poder para nada ah por eso la tos ahora ya no me queda nada pero tú Atma aún eres libre debes encontrar a Raya antes de que todo se desmorone tráela aquí para ir a casa Nirmala Nirmala mierda no contesta ¿qué debería hacer? seguir al gato siempre deberíamos mirar afuera vamos no hay tiempo que perder pobreta vale pues nos vamos datos aquí no hay nada vámonos a ver que nos encontramos bueno ya hemos descubierto lo que estamos un poco imaginando que bueno pues que Raya lo que pasa que he creado esa barrera y quería olvidar esa parte de ella que culpabiliza de todo lo que pasó ¿no? debo encontrar una fisura vale puedo hablar con él tú también lo sientes ¿verdad? el fallo de integridad dimensional ya sabes lo que hacer hombre sí tío pero hombre quería ver claro justo en él ahí suficiente la fisura no se abre correctamente algo pasa ay dios pues se acaba de romper ostras la varita se ha roto ahí estamos gato pardo bosque no te quedes ahí pasmado chico ayúdame uy qué buenos somos madre mía qué bueno el destino de la del norte y la del sur está estrechamente ligado si quieres salvarlas tendrás que darte prisa entra en la fisura y encuentra a la del norte y qué hay de ti tengo mis propios asuntos que atender a veces preocupado qué ocurre yo aún no lo entiendo del todo lo que hago en este mundo la naturaleza de la realidad y raya y mi hermana es como si no las conociese y tampoco me conozco a mí mismo debes comprender lo poderoso que eres eso dices pero solo soy un chico normal ahora la varita mágica está rota ni siquiera tengo el control sobre el libro rojo mágico oh atma qué de todos eres la única persona que no está ligada a este mundo por ilusiones tampoco dependes de sus milagros no tengo dudas de que vas camino a comprender tu potencial pero debes seguir avanzando esfuérzate por aguantar es un consejo bastante sensato para un gato no solo soy un gato además solo estaba repitiendo algo que alguien me dijo una vez ahora vete no pierdas más tiempo cuida a Nirmala por mí prometo que el sur estará a salvo conmigo cuando llegue el momento iré a ayudarte venga pues nos vamos hostia no he pensado en si podía tocarlo a él ¿lo has oído? se durmió durante el examen nacional murmurando otra vez sobre su amigo imaginario menudo bicho raro siguió hablando de ello cuando le pregunté se pensó que me interesaba su fantasía qué chiflada ayer ella ¿qué me dices? ella de verdad sí, sí entonces lo que pasó fue ¿atma? esta voz hemos vuelto ¿no? hemos vuelto ¿eh? ¿por qué aquí? raya debe estar en algún lugar de este reino tengo que encontrarla no importa como siempre termino en este pupitre mejor encontraremos algo por aquí no hay música no hay nada es el vacío hostia está todo destruido ¿eh? vale ¿qué ha pasado en este lugar? ¿tú? hombre almirante baldito renegado después de todo eres como esos estúpidos niñatos ¿qué podría haber hecho raya para que te volvieras contra ella de esta manera? ¿qué? no lo he hecho estoy intentando ayudarla llevarla de vuelta a casa raya no necesita salvación es aquí donde quiere estar ¿de verdad la ha escuchado alguna vez? no quiere ir a casa ¿por qué querría? ella quiere ser feliz ¿qué derecho tienes para contradecirla? ella no está bien va eres igual que el resto hostia el gato cabreadísimo juzgándola por ser diferente tratándola como a una niña indefensa nunca consigue lo que quiere nunca aquí está a salvo y rodeada de todo lo que necesita si de verdad la amas si de verdad quieres hacerla feliz deberías hacer lo que ella quiere este es el mundo en el que todo está como ella quisiera ¿no? se te ha dado un cometido estate quieto y cúmplelo eso no es consentirla eso no es consentirla ya no tienes salvación cuidado que nos enfrentamos a un gatazo ahora voz final cuidado almirante tío almirantazo no me dejes otra opción ¿qué estás diciendo almirante? no quiero pelear contra ti no quiero pelear contra ti eres mi gata eres mi amiga ah créeme no va a ser una gran pelea con almirante ¿no? no le hago nada ni se inmuta quieres saber una cosa el que ni siquiera me haces cosquillas claro claro es que ya me lo he imaginado ah pero qué ah ves era el momento ¿no? de aparecer no ha tardado mucho el aparecer la fisura es demasiado pequeña para un majestuoso felino como yo qué encantador el segundo gato favorito ha llegado estoy aliado de raya igual que tú ryan no tiene favoritos es generoso llamarte a ti mismo aliado de raya con tu historial bosque me alegro de verte mi hermana ella está su majestad está estable ha llegado el momento y aquí estoy y adelante yo me ocuparé de esta oh vaya gato más bocazas deberías meterte con alguien de tu tamaño muy bien me divertirás más que a este intento patético de héroe wow con batazo en los aires eh cuidado el instituto está desmoronado está totalmente destrozado ya ni siquiera se parece al instituto a ver si hay algo por aquí por aquí es por donde he entrado pero que esos son yo quito ahí más oscuro como link vale debo darme prisa se ha ido wow a ver hay algo es el supermercado estará bien el tío budi ni siquiera estoy seguro de dónde están ahora todos aquí hay algo incluso en este mundo en ruinas la comida para gatos sigue intacta de qué estará hecha realmente no la puedo pillar no a vosotros dos parad por favor no no pararé traidor no pararemos dejad a raya deja raya en paz para que pueda ser feliz ad más oscuro al cuadrado vas venga va ah que hay los dos vale no hay tiempo que perder uff eso me pone enfermo mira mira el combatazo en los cielos todo se desmorona flotando congelado en el tiempo es horrible pero de alguna manera también hermoso vol si os importa raya dejadme pasar cierra la boca maldito traidor no te importa raya lárgate cállate y lárgate cobarde venga a ver uno dos mierda me dieron los traidores no tienen cabida en este mundo me tenía esperado a dar el otro toque debo darme prisa me queda uno ¿no? venga no quiero pelear contra mí nunca más hostia ahí está ah vale cuidado oh el árbol demasiado tarde para rendirse para ti no hay final todas estas peleas no tienen sentido por favor entiéndelo tu traicionera rebeldía eso sí que no tiene sentido no dejaremos que destruyas la fría de raya entre todos te derrotaremos pobre atma tío aquí va oh que buena increíble ahora saldrán tres bien va en combo va ahí está no hay tiempo que perder ya va esta lucha no tiene sentido pero no hay otra manera de seguir adelante ya mira el árbol este cerezo muerto está radiado por sus hojas caídas pero no me deja hacer nada hostia cuidado este es el 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 superatma oscuro no no puedes simplemente apreciar la belleza de este mundo que creo raya no tiene nada de bello y estoy aquí para salvarla de él ha crees que eres alguna clase de héroe podría haber sido honestamente no lo recuerdo entonces deja de hacerte el héroe y ríndete no no puedo hacer eso no lo haré ya veo holo 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 pues me detendré te detendré aquí mismo traidor vais a tratar de mantenerme ocupado nosotros no te creas ni siquiera conseguirás pasar de aquí te demostraría inútil que eres bueno hay seis ahora pero es más hostia guau porque mis ataques son tan somos la misma persona sé cómo peleas y cómo contraatacarte y si fallo debe que tenga que recurrir a otra cosa que no sea la violencia a lo mejor vale buen bloqueo tu experiencia no te ha traicionado dejo que pase el tiempo lo he entendido los traidores no tienen cabida en este mundo ya lo entiendo sensei te enseño bien veamos cuando puedes aguantar resistir no pelear espera y verás te destruiré pelea contra mi cobarde no podemos solucionarlo sin pelear ya basta de esa mierda pacifista estúpido perro flauta no vamos a pelear no vamos a pelear me avergüenza compartir cara con un cobarde como tú cuánto tiempo vas a seguir con esto mientras tú es aquí o hasta que mueras nunca abandonaré a Raya por qué por qué no te rindes después de ti héroe nunca me rendiré aquí es aquí Raya está en un gran peligro peligro necesita ayuda nuestra ayuda urgentemente antes de que sea demasiado tarde es que no lo ves cierra el pico no sabes nada de ella sé que necesita volver a casa casa no hay nada para ella en ese lugar hay algo alguien en realidad viene a la princesa de la estrella del sur la princesa del sur princesa a princesa de las estrellas o vencimos con la palabra esta es mi oportunidad ahora puedo atacarle ahora sí con bazo qué estás haciendo esto este mundo es el único en el que Raya puede ser feliz no te equivocas este mundo está espejismo sólo puede ofrecer una falsa ilusión temporal y en el mundo real su cuerpo se desvanece he venido a salvar a Raya de ese destino hablas demasiado como si supieras que le depara el futuro no lo hago todo lo que sé es que ella necesita que la salven ahora mismo eso es lo que importa espero que tengas razón wow ojo que el gato también ha pillado vale pues parece que el combate se ha acabado venga vamos allá a ver ahora qué pasa ojo los gatos debes ver la razón los dos estamos de parte de Raya tuvimos la misma visión la abandonaste cuando más te necesitaba yo era un fragmento de su pasado como deberías serlo tú ya no estamos allí no podemos seguir persiguiéndola así me niego a ponerme a tu nivel puedo ponerme a verte que ni en el cielo ni en la tierra podrían hacer que me moviese de esa posición ya he tenido suficiente de tu insolencia no puedes pasar de aquí aunque eso me mate gruñido gruñido y se mueren los dos parece que ya pasó la hora de la cena y necesitamos un elegante festín Atma si sea un buen gato y encuéntranos algo de comida vale ah vale quería acariciarlo antes tío no puedo que sí que sí ay voy a dejar trucha no sé qué ay aquí hay un bol vale vamos a buscarlo porque el bol estaba aquí hay el bol la comida por aquí había aquí vamos increíble oscuraremos dándoles de comer ¿sabes? de hecho lo único de hecho de menos en este juego no puedes saltar no hay la opción ah sí lo del gato ala comet comet honorable reina contempla la comida que nuestro héroe ha puesto frente a nosotros seguro que no te propones luchar con el estómago vacío está tentadora está tentadoramente dispuesta en el receptáculo pero he de que le den ah míralos ya están comiendo míralos qué happy ole ole ¿ya? ahora que hemos compartido las croquetas sería una tontería si no si no pudiéramos mirarnos a la cara los dos queremos lo mejor para la princesa de las estrellas yo tampoco quiero que ella esté sola pero no podemos dejar que se esconda en este mundo para siempre dando vueltas en círculo persiguiéndose la cola tienes razón los dos queremos lo mismo y tú también Atma por supuesto prométeme una cosa si te dejo pasar debes salvarla pase lo que pase no soñaría en hacer nada diferente querida entonces puedes continuar tu periplo antes de que te vayas toma esta llave take this llave de bosque ¿para qué? te dije que tenía mi propio propósito la necesitarás más adelante ahora vete ¿qué pasa con vosotros dos? yo hace rato que paso nuestra hora de acostarnos pero por ahora podemos ver qué más tiene este mundo para nosotros mi reina como desees me he quedado ciego perfecto perfecto vale seguimos vale solo hay este camino pues venga hacia el infinito y más allá por aquí se puede ir por aquí no muy bien vamos a a ver quedamos ya con raya está costando o vaya coño medazos de raya pues la hemos encontrado raya atma querido mi amor estás aquí estás listo para terminar la lista de deseos conmigo joder ya era hora porque teníamos pendientes ahora podremos estar juntos nadie interferirá estaremos juntos hasta el fin del mundo raya yo ven atma mira al fin del mundo abrazado tomada no estoy aquí para salvarte de esta ilusión déjame ayudarte ven conmigo nirmala te está buscando deja de decir ese nombre me odias quieres que sufra yo ya no me quieres verdad te quiero aún te quiero muchísimo por eso necesito que vuelvas no 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 quiero porque no me escuchas aquí soy feliz me decepciona satma ahora que quieres darme una paliza y hacer que me rinda no quiero usar la violeta contigo nunca por favor ven conmigo y ya está que amable por tu parte pero aún así se va a cabrear se va a cabrear no te olvides que aquí soy yo la que tiene el poder mi amor escúchame o si no si no rayada voy tengo que defenderme contra los ataques de raya ok debes tener una gran determinación para poder resistir eso no espero menos de ti mi amor rayada escucha guarda el aliento y resiste esto tengo que esquivarlo y que hostia vamos bien tendré que castigarte vale vale eres fuerte pero un poco insensible no no hemos quedado bonitos recuerdos aquí juntos porque no puedes aceptar eso para invertir a piedrotes vale vale tendré que castigarte otra vez va está bien sé lo que está fallando más piedras de verdad caray cómo podría convencerte para que ver la belleza de este mundo cuando es todo tan caótico pero tengo una idea déjame llevarte a un sitio te mostraré algo bonito raya qué estás haciendo mira Atma es la hora de espectáculo de fuegos artificiales bella sí lo sé vamos a hacer que sean más brillantes eh 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 tengo que esquivarlos verdad ups esto no está bien no hay ni una pizca de alegría después de todo todo es mejor cuando los fuegos artificiales explotan en el cielo ¿no crees? hey el espectáculo está allí mira ese que parece una flor no es una locura qué bonito es el paisaje que siempre he estado deseando ver y mostrarte sólo podemos verlo aquí en este mundo qué te pasa ahora raya deberíamos marcharnos y los fuegos artificiales sí son bonitos pero no son reales ¿verdad? sí que es así como lo ves algo falso otra vez he fracasado trabajado tan duro en esto pues vale se acabaron los fuegos de todas formas acabamos de empezar parece que cuando me da es cuando seguimos deja de corretear no eres nada divertido oh qué bueno ahora se mueve cada vez estás más y más tenso Atma porque estoy preocupado por ti no lo estés libérate uff bien cambio cuidado uy casi me dan tendría que castigarte oh qué cabrones ha dolido confía en mi Atma aquí puedes tener todo lo que quieras esto no es lo que quiero no sabía que fueras tan exigente no puedes al menos intentarlo y divertirte vale bien hostia cuidado tendría que castigarte ahora voy a mirar muy bien esto vale espera falta este también vale aún tengo una sorpresa guardada te va a gustar prepárate vamos a ir a un lugar maravilloso raya no hostia que guay sorpresa bienvenido otra vez a gato mundo maravilloso juguemos divirtámonos comort esta es la del juego muéstrame esos movimientos Atma a pelear tengo que pelear esta es la esta será más difícil yo creo supongo a ver va tampoco que divertido tú también te estás divirtiendo verdad Atma es divertido divertir todos los gatos ahí flipando no podemos no es el momento de divertirse que pensaba que te gustaba gato mundo maravilloso hay más gatos que nunca incluso he añadido tus máquinas de arcade favoritas quieres más no es suficiente por qué nos confundes lo único que quiero es que te mejores hermano nos quiere los malditos gatos nos acariciarás he hecho todo esto para ti no puedes disfrutarlo y ya está no eres tan divertido como recordaba ya se ha cansado de nosotros agradecería porque este flash blanco me deja ciego una vez tendré que castigarte vale y ahora que me tira dijiste que me querías entonces quédate conmigo Atma no no puedo no juegues con mi corazón a ver qué pasa ahora vale cuidado eh nada luego ya unas le pillas un poco parece que da tiempo ¿no? cuidado no 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 lo he esquivado allá voy mi querido Atma joder bien eso está empezando a ser agotador no me quieres no me quieres no puedes parar de resistirte podemos parar de una vez raya parar ni hablar a ver ahora ya va cuidado aquí ya la combinación es máxima va bueno eh tío qué malo qué falsos tendré que castigarte a ver bien ahora que lo pienso la próxima vez me aseguraré de que seas el Atma correcto no es necesario perder más tiempo aquí para has usado mucho tu poder calla sígueme y ya está Atma hombre se acabó este lugar a esto sienta mejor sé que estás más acostumbrado a esta faceta mía no es curioso solía odiar este sitio pero de alguna manera me sigue atrayendo me has llamado para que volviera aquí pero para empezar yo no estaba aquí vale vale siempre quise que estuvieses aquí para hacerme compañía durante toda mi soledad y mi sufrimiento deseaba estar contigo para siempre y aquí puedo hacer lo posible raya tú no quieres lo mismo dime Atma dime qué es lo que deseas tanto quedarte aquí con raya hasta el final estar juntos para siempre divertirte con raya toda la eternidad estar juntos para siempre es lo mismo ¿no? estar juntos para siempre toda la eternidad ya no sé qué hacer no sé si elijo claro yo me quiero divertir pero estar juntos para siempre quedarme quedarme hasta el final quedarme aquí hasta que y esas palabras no son mías no no está bien entonces qué es lo que deseas me hace me hace elegir ¿no? divertirme ¿no? divertirme con raya divertirme toda ¿qué ocurre? ¿tan difícil es decírmelo? he de resistir vamos atma dilo estar juntos para siempre yo yo no puedo ¿por qué te resistes atma? raya ya es suficiente para no puedo quedarme aquí raya no podemos ¿por qué? ¿por qué atma estás aburrido de mí he hecho algo mal no es eso no he entendido los diálogos porque al final yo no quería decir ninguna de esas pero me obligaron a decirlas y luego era como que no quería que las dijera me he perdido soy un bicho raro ¿verdad? ya no me quieres igual que los demás eso no es verdad solo quiero mi final feliz raya ay he pasado tanto tiempo preparando un final feliz para nosotros ahora todo lo que necesito es tu compañía te mereces mucho más que un final feliz prefabricado ah si no quieres mi final feliz debería mantenerte aquí conmigo para siempre raya tengo que liberarme vamos vamos ¿por qué? ¿por qué me traicionan hasta mis sueños? soy estúpida de verdad ni siquiera tú me quieres ya raya si solo estás aquí para hacerme sentir mal entonces vete no yo déjame sola todos me odian de verdad yo no por favor créeme tú ¿por qué estás aquí? ¿por qué me haces esto Eric? raya soy yo cállate Marin claro son todos sus fantasmas no que adormentan no soy una farsante déjame en paz raya por favor reacciona por favor perdóname tú eres él no me hagas daño raya soy yo no te haré daño piensa en su padre creo por favor estés atrapado en tu propio cállate vale oh qué mala leche bicho raro mírame no eres nada Eric para ¿por qué sigues molestándome? de otra vez esto pesadito no con las cosas estas de tirar déjame esto es jodido cuando se mueve refiere con un poco de calma no vales para nada no puedes hacer nada bien deja de intentarlo Lulu ¿por qué no puedo ser como tú? tormenta todo la chavala pobre vale márchate rufián espérate que ahora vale se van haciendo pequeñas además si tardo mucho no quiero ser tu amiga no quiero que me vean con alguien como tú quiero tener que lidiar con tu lastre muérete ya tío Marin por favor no te vayas vale a seguir esquivando mierda déjame bien decide rápido quien más eres una decepción este es el padre que demonios pasa contigo cría estúpida ojalá no me hubiese casado nunca con tu madre desearía que no hubieses nacido nunca mamá que haces ahí parada me odia mi padre me odia de verdad ahora cabreo será máximo ya ahora estamos ya esquivándolo todo es más fácil porque ahora solo caen de arriba hostia cuidado vale lo hemos hecho perfecto este no vales para nada grandísimo bicho raro es una fracasada casco de gente mierda de sociedad no quiero ser tu amiga muérete ya vale lo haré lo haré pero por favor paradlo hasta ese punto la llevan a querer morir raya por favor reacciona esto no es real cállate no lo hagas no lo hagas raya tengo que liberarme de su poder no sé si esto cada vez va peor no quiero que pase el tiempo raya para pum por favor dejadme todos en paz de una vez que soy por qué hago esto me he esforzado tanto en ser perfecta en convertirme en alguien de la que estar orgullosa la chica perfecta que mis padres y amigos quieren que sea pero ahora ya ni siquiera sé quién soy nirmala pum aún tienes a nirmala está dentro de ti no no me llames así pero es tu nombre ¿verdad? tú eres nirmala ahora ya vale hemos roto la coraza ya por fin raya no puedo ver nada ¿dónde está? tengo que buscarla vamos por aquí raya estoy aquí me voy moviendo pero bueno no sé dónde estoy raya contesta bicho raro esas voces significa que raya sigue aquí ¿verdad? ya no quiero ser tu amiga siempre dicen lo mismo raya por favor el libro rojo mágico ahora ahora abre el libro el libro Atma abre el libro rojo venga va ah joder ahora ahora sí ahora sé dónde está mirala la llave tío no ha pasado nada raya quédate conmigo no no he llegado tan lejos y aún así sigo sin poder ayudarla a ver más allá de tu propio miedo soy un inútil eso debería lo chaval claro unos otra vez esta inmersión espacial igual que la última vez irá bien saldrá todo bien por favor que raya se salve venga vamos a ver si vamos a hacer nuestro último viaje ya cuidado la casa del puto padre es asqueroso es la casa de nirmala bueno de raya y es donde empezó todo correcto aquí es donde empieza el juego subimos la escalera os acordáis me pasa que ahora parece que la la puerta está abierta se puede entrar entiendo que ahora aquí ya es muy directo todo cuidado vamos a seguir a por raya pero vamos a hacer ya en el siguiente episodio y que seguramente va a ser el último así que nada nos vemos muy pronto y adiós